El próximo lunes en Serie Star, una representación de nuestros ganaderos y ganaderas se adaptan a la situación actual. Una vaca, un toro, un novillo y dos burras, con banda de música incluida, participarán en la primera feria virtual de ganado. El lunes, desde el salón de casa, ¡nos vamos de feria! ¡Gracias!